Bienvenidos chicos a un vídeo más de R Swagger, yo soy la maldita pampara de la pampara Y un fueguito ahí perrendilla Bienvenidos sean todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de R Swagger Bienvenidos a este hermoso canal, a esta hermosa comunidad Un abrazo grandote para todos Los saludo ahí, de lejos de pantalla, ya que no lo conozco de cerca y no estoy cerca de ustedes para darle un abrazo Le deseo, recuerden, muy importante, lavarse las manos mínimo 20 segundos Tratarles no tocarse, sé que es incómodo, porque yo me arranco aquí, me arranco aquí, me arranco aquí Pero tienen que evitar tocarse la boca, la cara, el contacto con la gente Trate de estar en su casa, protéjase mucho, así que cuídese mucho Mucho desinfectante, échate cloro arriba, no mentira, cloro no Bueno, vamos al punto, si estás aquí por este vídeo, de verdad no te vas a arrepentir Lo que te voy a enseñar es los pasos y los mejores consejos que te puedo dar para Albion Online Cómo empezar bien en Albion Online Consejo chicos Una cosa muy importante, una vez ya te creas tu cuenta, ya estás jugando, ya estás adentro del juego Conoces un poquito del juego, es estar en un gremio, sí o sí, ¿ok? Estar en un gremio sí o sí, es muy importante, muy importante, importantísimo ¿Por qué? Porque un gremio te va a dar mucho soporte, vas a coger más fama en grupo Y vas a aprender más del juego No seas un jugador solitario, no seas un kirito, esto no es como el anime ¿Ok? No seas un kirito Juega en grupo Ahora, es bueno que tengas una build para solitario y una build para grupo Muy recomendado, ¿ok? Pues, lo siguiente chicos es que cuando estés en un gremio no tengas vergüenza, no tengas miedo Tienes que conocer las zonas, ¿ok? Yo sé que a lo primero eso es un poquito incómodo Porque no conoces bien la temática del juego Otro consejo muy importante es Recuérdate que en zonas rojas y negras Si te matan, pierdes todo lo que tienes encima La armadura y lo que está en el inventario ¿Cuál todo esto que tienes aquí? ¿Ok? Todo lo que tienes aquí, ejemplo, yo tengo el garra presta, ¿ok? Déjame ver, saluden, estoy grabando Ok, bueno, ahí para los chicos jodiendo yo Bueno, como le estaba diciendo Entonces me quedé en la parte del gremio y todo eso, muy importante Esto que ven aquí, que estás en zonas rojas y en zonas negras Y te desmonta, van a perder todo lo que tengan aquí Y todo lo que tengas aquí en el inventario contigo en ese momento ¿Ok? Muy, muy pendiente a eso No te vayas a zonas rojas, zonas negras Si no vas con tus amigos del gremio Únete a un gremio ¿Quieres unirte a un gremio? El cartel de Cali tiene sus puertas abiertas para todo público No tenemos requisitos, no importa si eres nuevo, viejo Si estás empezando, si sabes más o menos Aquí te vamos a ayudar Solamente tienes que venir aquí En clasificaciones Y pones el cartel de Cali Le das Enter Y aquí te aparece el cartel de Cali por aquí, chicos ¿Ok? Muy importante eso Te aparece por aquí Le das ahí al logotipo A la imagen Le das a la ahí Y le das a aplicar aquí Te va a aparecer a aplicar y aplicas También me aparece porque yo soy el dueño del gremio Bueno Una vez haga esto No tienes que ser obligatoriamente en mi gremio Ahora mi gremio te ofrece en zonas negras Tenemos escondite Que es esto que venga aquí Este es mi escondite Esto que venga aquí Es el escondite del cartel de Cali Y estamos en zonas negras Al lado de Reds Morgana Muy bueno, muy bueno, muy bueno Se lo voy a enseñar rapidito, rapidito, rapidito Ven por aquí, lo ven, lo ven Lo ven, lo ven, rapidito Algo muy importante Eres nuevo Nosotros te ayudamos a subir bien rápido ¿Cómo? Estos bichos dan 1500 de fama No tengo sed Por eso no lo puedo atacar No tengo sed Ah, otra cosa muy importante Otra cosa muy importante Es no tener miedo ¿Ves? Este juego Muchos juegan Y tienen miedo De ir a zonas rojas O zonas amarillas No, no tengas miedo Porque Después que te maten Dos o tres veces Tú vas a perder miedo Créeme lo que te estoy diciendo Esto es un juego De ganar y perder Diariamente Ganar y perder Ahora Con la experiencia Vas a ganar más De lo que pierdes Ey, que inteligente soy Yes Ah, picante Bueno Otra cosa es la economía Swagel ¿Cómo hago una economía? ¿Cómo lo hago? Fácil Todos los materiales Dejan dinero Pero tienes que dedicarte A uno Peletero Deja bastante dinero También tienes La madera La madera Deja bastante dinero Yo lo recomiendo mucho Siempre la madera Porque la madera La recoges La refinas Y puedes crear Arcos Y demás Y solamente usa El ingrediente Madera Nada más Madera Nada más Lo demás Siempre lo tienes que combinar Con dos materiales Pero si te decides Hacer arcos O algunos bastones Lo puedes vender Y es solamente Utilizas madera Muy buena esa Muy buena Pero todos los materiales Dejan Todos los materiales Dejan Farmea uno No te vuelvas loco Ahora si quieres construir Grafitear Y crear armas O armaduras Combina dos Puedes combinar los dos Todo depende del gusto tuyo Y lo que quieres crear Otra cosa muy importante Es el farmeo Farmeo Como ya lo expliqué La economía Es buenísima El farmeo Como dije Un solo No te vuelvas loco Siempre concéntrate En un solo material Para que lo puedas subir Harto Y le saques Bastante dinero Todos los materiales Después de tier 5 Dejan bastante dinero Chicos Créanme lo que les estoy diciendo Hay uno que otros Depende del precio Pero todos Dejan dinero Ustedes que están viendo este video Y que tengan experiencia Pueden dejarlo en los comentarios Y decir que materiales Ahora mismo está dejando Más beneficios Yo como hago madera Simplemente me concentro en madera Ok Eso es muy bueno A conseguir el premium Tu ángel Como consigo un premium Como me puedo hacer premium Pues fácil No gastando dinero Como loco Simplemente gasta dinero Reponiendo tus bills No quieras comprar monturas caras Por ahora Trata de mantener Una economía baja Tuya Y concéntrate solo En tener lo que necesitas Ok Una vez tengas premium Vas a ganar Más Por la bonificación De fama Ok Más por la bonificación De fama Mirenlo aquí Puntos de aprendizaje por día Te van a dar 20 puntos de aprendizaje por día Te van a dar Gemis por día de focus Y 50% de bonificación De fama Habilidad de comprar islas 50% de la plata Y el botín de los montros 50% de rendimiento De recolección 100% de rendimiento De cultivo 100% de la tasa De crecimiento De animales De la granja Y 50% de impuesto De mercado de reducción Buenísimo Pero como puedes lograr Conseguir eso Es muy difícil Suba No No es muy difícil Si pasas por el canal Vas a ver más videos Que te los voy a dejar Relacionado aquí En este video Lo vas a ver Que te van a salir Aquí arriba Que te van a enseñar Como conseguir Puedes hacer facción La facciónada Que son la facción La facción Ya lo tengo En otro video También Que lo pueden ver En el canal Como funciona El sistema de facción La facción Es Si eres de Forestelling Te pones la facción Que es la capa El traje de Forestelling Vamos a ponerlo así Y tu sabes Para afuera A pelear En nombre de Forestelling Bien Ahora Vas a hacer fama Bajo el contrato De Forestelling Y te van a dar Unos puntos de facción Y esos puntos de facción Puedes cambiarlo Por corazones Y hacer capas O vender los corazones Directamente En Forestelling No se en cuanto Te el precio Pero en Bridgeware Están A 53 mil Por cada corazón De mil puntos de facción Tu no consigues En una dungeon O mas Depende de los pisos Que tengas Ok Recuerda que la mazmorra Una vez llega A piso Cuatro Llega al cinco Automáticamente Es un cofre dorado Siempre el quinto piso Es un cofre dorado Que Prisima esa Ah Que hacemos La build Will Chicos Tienen que elegir Una build Y hay cinco build Que son las mejores Son tanque Hillel Mago Frost Mago de hielo Y arquero Estas son las mejores Build que hay Las mejores Estos tres Que te mencioné DPS Es alquero Mago de fuego Y mago de hielo El mago de hielo Es el más poderoso En fama En grupales Para que te muevo bien El mago de fuego Es el segundo Más poderoso Y el arquero Es el tercero Más poderoso El arquero Y el mago de fuego Van ahí Peleando Pero el prisma O el bastón De escarcha Saca mucho daño En fama Luego está El hielo Y el tanque Que son muy necesarios Obligatoriamente No puedes hacer fama Sin un hielo Ni un tanque Y en pendiente Chicos Ok Alguien Otra cosa muy importante Que me llegó En la mente Es que todos Quieren tener un gremio No es fácil Tener un gremio No es fácil Echar para adelante Un gremio Es mucha responsabilidad Yo me he quedado Muy atrás En fama Porque estoy muy concentrado En el gremio Ahora mi gremio Ha cogido mucha fuerza Estamos en zonas negras Y miren como ven 20 conectados Siempre el mínimo Son 20 ahora conectados Estamos muy bien Todo el mundo Está subiendo Y haciendo su parte Tenemos la escondite Aquí tenemos un portal Aquí adentro Ok Tenemos el cofre Tenemos para reparar Aquí mismo Ya Tenemos muchísimas cosas Abajo tenemos para picar piedra Depende de los materiales De mapa En donde estés Pero para llegar a tener esto Es muy difícil Para tener un escondite Tienes que defenderlo Para tener un territorio Tienes que defenderlo Y si no tienes la experiencia suficiente No vas a poder brindarle ese contenido Puede ser que tu gremio llegue a 20 A 15 Pero para pasar esos números Es muy fuerte Te recomiendo Que te unes a otro gremio Que ya esté bien Y cuando tú estés bien parado Y bien fuerte Y tengas la experiencia necesaria Entonces creas tu propio proyecto Si quieres Ok Así que hoy quise hablar un poquito de esto Mañana voy a hacer un video De todas las formas de hacer economía A ver que tal Así que déjenmelo en la descripción del video Si quieren que mañana haga un video De como hacer todo Como hacer la economía Como tener una buena economía Ya he hablado bastante Pueden cultivar caballos Etcétera Etcétera Lo puedo hablar mañana Así que no olvides suscribirte Dale like Y compartir Bienvenidos chicos Y los nuevos Muy bienvenidos Gracias por apoyarme En los que no están suscritos Suscríbanse al canal Por favor Suscríbanse al canal Y sigan apoyando Ya que el 85% De los que ven mi video No están suscritos Chao chao